Seguimos enterrando lechonazos. Oye Izu, DJ Pichi, calentando la oreja. Si te ha mandado reggaetón, la con eres de chila hasta puertorro. El CRO, doble de ciliega. Ey, ya tú sabes que un video preparado por DJ Izu y DJ Pichi. ¿Cómo que no se deja los verdaderos? Los que matan en los remix, pa' que sepa. Y allí por life, man, nigga. Tú me sabes subliminal. Vuelvo a pedirme sexual. De la manera más sencilla. Y logro deshijar. Si el código se cae por la mía. Tú me sabes subliminal. Vuelvo a pedirme sexual. De la manera más sencilla. Y logro deshijar. Si el código se cae por la mía. Me da mensaje subliminal. No puedo desabrar de repente. La maldad que trae en su mente. Tapando los cantos verás que no te advientes. Del puerto pa' ti, pa' darte un fuerte a dos de corriente. Tú me estás tentando. Un juego pa'l, tú me estás buscando. Hace rato me estás chequeando, ma. Es que no para de mirar. Ya tengo sedión, que es un mensaje subliminal. Se comienza. Una nueva aventura. Volviendo a vivir esa persona oscura. De esa compañía secreto. De esa rama se dice. Subliminal. Subliminal. Vuelvo a pedirme sexual. De la manera más sencilla. Y logro descifrar. Su código se cae por la mía. Subliminal. Vuelvo a pedirme sexual. Vuelvo a pedirme sexual. De la manera más sencilla. Y logro descifrar. Su código se cae por la mía. El puerto pa' ti pa' darte un fuerte a su de corriente. El puerto pa' ti pa' darte un fuerte a su de corriente. El puerto pa' ti pa' darte un fuerte a su corriente. Lo que quiere es matarme Hasta el final voy a piedrar En esta cama hay historias De nosotros dos y por mi cuarto No veas el sonido de tu voz No quiero oírme Me trata de confundir cuando me atrapa No la pico al reparto Si conmigo me viene guapa Tú sabes que ya me conoces Soy tu súper hombre Que te matan todas las cosas Y tú sabes Se comienza una nueva aventura Volviendo a vivir esa pasión a la oscura Nos acompaña el secreto De esa roma se viste Si me sale subliminal Vuelvo a pedirme sexual De la manera más sencilla Y logro deshidrar Su código se cae con la mía Si me sale subliminal Vuelvo a pedirme sexual De la manera más sencilla Y logro deshidrar Su código se cae con la mía Subliminal Cuando solo dices que andas aburrida y sola Y que me sé el lugar Y yo puesto para hacerle compañía Se sienten en la mente Un juego de código Salgo electrónico Oh, 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 oh Que me hace deshidran las frases Seguimos enterrando lechonazos por ley Seguimos enterrando lechonazos por ley Oye Isu Es un DJ Pichi, calentando la oreja. La hermandad de reggaetón, la con eres de chila hasta puertorro. El CRO, doble de sí, llega. Ella, tú sabes, todo un viso preparado por DJ Piso y DJ Pichi. ¿Cómo que no se deja a los verdaderos? Los que matan en los remix, pa' que sepa. Y aquí por life, minga. Vuelvo a pedirme sexual de la manera más sencilla. Y logro deshidrat, su pálido seca por la vida. Su mensaje es subliminal. Vuelvo a pedirme sexual de la manera más sencilla. Y logro deshidrat, su pálido seca por la vida. El mensaje es subliminal. No puedo deshonrar de repente. La maldad que trae en su mente. Y pa' cuando lo intentes, verás que no te advientes. Del puerto pa' ti, pa' darte un fuerte a tu deprediente. ¿Qué estás tentando? Un juego pa'l, tú lo estás buscando. Hace rato me estás chequeando, ma. Es que no para de mirar. Ya tengo sentión que es un mensaje subliminal. Hace rato me está. Hace rato me está. Una nueva aventura. Hace rato me está. 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 Pera itapos. Ahí está. Ya está amaneciendo y no quere parar lo que quiere amarrarme. Hasta al final voy a tienda en esta cama de historias. De nosotros dos y por mi cuarto naveta. El sonido de tus oh! No lo quiero oírme me encanta confundir cuando me acaba. rather igual que Тем si conmigo me viene guapa. Tú sabes que ya me conoces, soy tu suerte que te matan todas las cosas, ¿sabes? Se comienza una nueva venta.